qué onda amigos de youtube espero que estén muy bien el día de hoy y bueno en esta ocasión les traigo un vídeo sobre si es que vale la pena comprar el iphone xr o el iphone 10r en este 2019 así que comencemos con el vídeo el iphone 10r se presentó el año pasado junto con el iphone 10s y 10s max y es la versión barata por así decirlo de los iphone 10 pero para nada es barato comencemos hablando un poco de sus especificaciones que prácticamente son las mismas que las del iphone 10s cuenta con el procesador a 12 y 3 gb de ram lo cual lo hace uno de los dispositivos más rápidos de hoy en día cuenta también con una pantalla de 6.1 pulgadas la cual apple llama liquid retina display que para mí es una excelente pantalla no tengo ninguna queja pero muchas personas la critican que porque no es oled como las pantallas del iphone 10s y 10s max pero la verdad es que si pones al lado una pantalla del iphone 10s y del otro lado una pantalla del iphone 10r no vas a notar prácticamente la diferencia a menos de que las mires muy detalladamente pero si no pues no vas a notar la diferencia así que es una muy muy buena pantalla el diseño de este iphone también es un punto positivo ya que se ve y se siente como un dispositivo premium prácticamente es el mismo diseño del iphone 10s y 10s max pero tiene unas pequeñas diferencias las cuales son que los bordes en la pantalla son un poco más gruesos pero si tú vienes de un iphone 8 plus un 8 o iphone sin inferiores pues no vas a notar esta diferencia pero si vienes de un iphone 10 pues probablemente si notes un poquito más gruesos los bordes en la pantalla también pues en la parte de atrás podemos ver que no tiene la doble cámara como lo tiene el iphone 10s y 10s max nada más tiene una sola cámara y también que los bordes de este dispositivo son de aluminio y no de acero inoxidable como lo son en el 10s y 10s max pero para mí es son mejores los bordes de aluminio porque así no se rayan tan fácil y pues en los otros iphones pues después de un mes dos meses de uso pues ya se empieza a ver un poquito rayado este el borde del dispositivo y pues aquí no vas a tener ningún problema porque son de aluminio si hablamos del rendimiento llevo usando este iphone 10r aproximadamente unos dos meses y la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema todo va muy bien todo va muy fluido al momento de navegar por internet al momento de abrir redes sociales facebook twitter o instagram todo va perfecto la verdad es que no vas a tener ningún tipo de problema con este dispositivo y pues prácticamente tiene el mismo rendimiento del iphone 10s y 10s max porque tiene los mismos procesadores así que todo va a ir súper bien y ahora con los swipes para regresarte a la pantalla de inicio y para abrir la multitarea y todos los gestos que tiene pues la verdad es que se siente súper súper fluido este dispositivo si hablamos de las cámaras tanto la trasera como la frontal son de las mejores cámaras que hay en el mercado vas a obtener resultados muy buenos con una calidad muy buena y colores muy naturales y balanceados también vas a poder tomar fotos en modo retrato tanto con la cámara frontal como con la trasera y añadirles algunos efectos y si hablamos de la grabación de vídeo igualmente tendrás unos resultados muy buenos con una estabilización increíble y yo siempre he pensado que en grabación de vídeo iphone es el mejor así que con la cámara tampoco vas a tener ningún tipo de problema una de las funciones que más me gusta de este dispositivo es el face id que la verdad es que funciona súper bien es muy rápido y es muy seguro y que también sirve para los animojis así que es un dato que también se puede tomar en cuenta y ya para concluir y para responder a la pregunta de si vale la pena comprarlo en este 2019 pues sin ninguna duda si vale la pena comprarlo es un excelente dispositivo con un rendimiento muy bueno con cámaras muy buenas con una batería que también es muy buena y la verdad es que no vas a tener ningún tipo de problemas con este iphone el único punto negativo que yo le vería obviamente es el precio que aunque es el iphone más barato que presentó apple el año pasado sigue teniendo un precio muy elevado de alrededor de unos 750 dólares o 19 mil pesos mexicanos entonces ese es el único punto negativo que yo le vería a este iphone pero si tú tienes el dinero o tienes la oportunidad de comprarlo pues yo te recomendaría comprarlo no te vas a decepcionar no vas a tener ningún tipo de problemas así que sí sí vale la pena comprar el iphone 10r en el 2019 y bueno eso fue todo por este vídeo espero que te haya gustado si fue así no olvides darle un like a este vídeo compártelo con tus amigos con tu familia con quien tú quieras te invito a que me sigas en todas mis redes sociales tanto instagram o twitter y lo más importante que te suscribas a este canal dándole clic al botoncito de suscribirse de aquí abajo es gratis y a quien no le gusta lo gratis gracias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo